Los Pumas, deben o no deben ilusionarse. Quiero recordarle a los aficionados de los Pumas que ustedes no querían a Rafael Puente. No festejen, no sean hipócritas. Ustedes no querían a Rafael Puente. Es más, hasta en redes sociales mi equipo de trabajo me ha dado a conocer que ustedes andan diciendo, no todos, algunos de ustedes, que fue por la expulsión, que fue por el penal, digo, el mismo Rafael Puente reconoce ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero de ustedes, qué mal agradecimiento, qué mal agradecimiento a Rafa Puente. Era para lo que les alcanzaba y ya les dio su primer triunfo, entre otras cosas. ¿O alguien de esa mesa se opone? ¿A qué? Como que era para lo que les alcanzaba. O sea, decías, el presupuesto que había para un técnico era el de Rafa Puente. Sí, exacto, 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 exacto. Sí, sí. ¿Cómo? Pero si habías contratado durante el torneo... La lana se acaba, la lana se acaba. Digo, Dani Alves no lo pagan ellos, de acuerdo, los reportes lo paga un patrocinador. No, pero es un técnico que trabaja, que lo ha demostrado. Afortunadamente los resultados no lo han acompañado cuando le tocó dirigir ya otros equipos. Y sobre todo esa racha que tuvo entre Querétaro y Atlas, ¿no? Sí. Que la gente le perdió mucha confianza, credibilidad, le criticó mucho el discurso, ¿no? Porque en aquella racha recibió, anotó cuatro goles y recibió... Bueno, con Querétaro no ganó. Por eso, anotó cuatro goles y recibió... Déjenme ir con el reporte. Y recibió 28. Déjenme ir con él. Entonces, la gente le pasa factura por eso. Con el reporte. Hoy no está Alex Alejandro. No. Hoy está Juan Francisco. Alex Alejandro. Ah, ya. Ah, hoy está Lucio. Lucio es cuando estamos contentos con él. Cuando estamos enojados es Juan Francisco. Ah, ok. Ok, ok. Cuando estás muy enojado, el productor. El productor. Adriana Maldonado, ¿verdad, Lucio? Ah, tenemos reacciones de Sosa, exactamente. Vamos con las reacciones de Sosa. Perdón, adelante. ¿Qué me distraes? No, creo que el proyecto recién empieza, ¿no? Rafa empieza a tener sus primeros partidos oficiales. Nos hemos sentido muy bien, muy cómodos. Plantea un equipo protagonista, que es lo que tiene que ser. Y es una de las características de Pumas, ¿no? Por ser un equipo grande. Entonces, estamos contentos con ese lineamiento, con la manera de jugar, con el estilo que está planteando el cuerpo técnico. Esperemos nosotros, los futbolistas, poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. No, indudablemente no clasificar a Liguilla es estar en deuda para esta institución. Es obligación estar dentro y ser protagonista del torneo, eso no cabe duda y el plantel lo sabe. El equipo tiene llegada, tiene jugadores que son desequilibrantes, tiene gol. Así que en la medida que seamos un equipo equilibrado y defensivamente fuerte, creo que vamos a ser competitivos. ¿Escucharon los aficionados de los Pumas? Dice Sosa, estamos muy bien con él, estamos muy cómodos. Pero los aficionados de los Pumas no agradecen eso, compadre. ¿Estarán bien, como dice Sosa, con Rafael Puente o no estarán bien? ¿Estás bien tú? Yo estoy muy bien. ¿Por qué te parece el gusto? No, es que estás como muy... No dijo que él no va a alzar la voz ya. No, pero eso no significa que tenga que hablar de esa forma, ¿no? No, pero yo creo que los aficionados de los Pumas están esperando resultados, ¿no? Con quien sea. Si es Rafael Puente el que se los da, qué bueno que se los dé él. Pero no lo querían, compadre. No lo querían, no lo querían. Rafa tiene para mí dos grandes virtudes, ¿no? Rafa se prepara mucho, es un tipo muy preparado. Rafa se ha cultivado muchísimo, lee mucho, está muy interiorizado de todo, va y visita técnicos, está siempre al pendiente de actualizaciones. Rafa es un tipo muy moderno, un técnico muy moderno. Y tiene otra cosa, le apasiona el fútbol. Entonces, yo para mí un cuate que tiene esas dos cosas es un cuate que tiene mucha integridad para ejercer su trabajo. Y Rafa yo creo que no le ha acompañado la suerte, también es un poquito de suerte, también un técnico necesita suerte. Y hoy tiene ya, por primera vez en su vida, un gran portero. O sea, no había tenido, en todos los equipos que ha dirigido nunca ha tenido un gran portero. Cuando estuvo en el Atlas estaba lesionado Camilo Vargas. No lo tuvo Camilo, no pudo, no pudo. Y este Sebastián Sosa, lo vi el domingo, viene bien, viene bien. Viene con una experiencia, tiene 36 años, es un portero ya muy curtido en fútbol mexicano, aquí arrancó prácticamente segunda división aquí en México. Y estuvo mucho tiempo en Morelia, le fue muy bien, estuvo en Mazatlán, estuvo en Independiente de Argentina, tercer portero de la selección uruguaya en el pasado mundial. O sea, es un portero que tiene un buen nivel, estaba detrás de Moslera y del titular. Entonces, yo creo que Sebastián Sosa viene a darle la solidez que Pumas necesita. A ver, en primer lugar, bueno, entiendo 36 años, pero después de cuando te eliminan en un mundial, estamos hablando de que no hay oportunidades oportunidades para los jugadores o, en este caso, porteros mexicanos. Entiendo que Sosa es buen portero, pero es un portero de 36 años. Entonces, sí hay que exigirle a la cantera. Los de México fueron de más edad que eso. Está bien, hay que exigirle a la cantera que desarrolle un buen portero. Si no lo tiene, que lo trabaje entonces, para después venga a suplir al tema de Sosa. Bueno, que lo trabaje, ¿no? Para que después tampoco lloremos nosotros. Hay dos en América, América compró uno, y al que compró lo mandó a la banca cuando era titular en el... En el CACSA. A ver, Dionisio Ciudad. A ver. Algo... Sí, pero que referí, ¿qué querías preguntarme? No le pegues a mi mesa, por favor. No se vaya a romper, ¿eh? Bueno, y entonces, en el tema, ¿qué pasa con los aficionados? Eso es como los delanteros, los goles son amores. Y los aficionados igual. Los resultados, los resultados son... La lógica de lo lindo. Claro, los resultados son amores. ¿A qué me refiero? En la medida que Rafa Puente, porque no es como empiezas, es como terminas, ¿no? Faltan 16 fechas todavía. El corte de caja viene hasta el mes de mayo aproximadamente, o quizá terminando abril. Y en ese aspecto, pues, si él termina metiendo el equipo a la liguilla, hoy los que están en contra de la llegada desde antes de que fuera... No, la mayoría de sus aficionados. Bueno, desde antes que fuera... La gran e inmensa mayoría de los aficionados de los Pumas estuvieron en contra de Rafa Puente. Y así son los aficionados de memoria corta. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó Fernando Ortiz a la América... Y yo te voy a poner otro. ¿Quién es ese de la sub-20? Nos va a ir de mal y lo que tú quieras. No, 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 espérame. No hubo repudio como con Rafael Puente. Espérame.